Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Montaño, de Sanlúcar de Barramera de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. En esta tarde maravillosa, tras recibir una noticia, pues, inicio este pequeño video, haciéndolo saber que tengo 51 años de edad para 52 en el mes de septiembre. Soy divorciado, jubilado. Me considero una persona extrovertida a veces, jovial, sentimental, cariñoso, agradecido, bondadozo por estos regalos que nos da la vida. Cada día es una bendición. Me gusta un poco la pintura. Me gusta escribir alguna que otros poemas, letras. La música es relajante como hoy de fondo. Me gusta pasear. La vida tranquila. Y sobre todo, el amor y la paz. Disculpen, pero como comprenderá, estoy un poco nervioso. ¿Qué puedes cambiar de mí? Que puedes, amigo Luis. Abrazos. Es Ricardo Montaña. Gracias. Gracias.